Bienvenidos, ¿cómo les va? Ponemos play a esta semana. Comenzamos con, por supuesto, nuestro programa diario y con el dato positivo que nos da un poquito más de aliento, que nos acompaña y que habla de que en la Argentina ya son 2.952.599 los recuperados. Gente que atravesó la enfermedad y que la superó. El total de confirmados, fíjense que es un dato mucho más alto, que habla ya en el país de más de 3 millones de personas. 3.307.285 personas que están confirmadas de COVID. Realmente estamos con un aumento que es considerable y casi 300.000 personas, más de 300.000 personas que todavía no definieron su situación. Pero el dato que más nos preocupa y nos ocupa es este, el total de fallecidos, que ya son 70.522 y que por todos los medios tenemos que tratar de evitar que siga creciendo. Ahora, un dato que nos llena de esperanza, de futuro, es el que habla de las vacunas aplicadas. 10.2.830. En un rato les voy a contar las novedades de esta semana. Muy importantes porque vamos a recibir realmente más dosis. Y acá estoy, esperándolos. ¿Cómo les va? Para recibirlos, para darles la bienvenida a esta, a nuestra casa. Porque nos quedamos en casa todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance poder hacer desde casa. Hoy es una manera de evitar ser parte del total de confirmados, pero además de ser parte de tener una complejidad quizás en nuestra enfermedad si es que tenemos COVID. Ahora, lo importante en este día, en este marco de esta pandemia que aqueja a la humanidad por completo, es saludar a estos hombres y mujeres que tanto han hecho y que tanto hemos podido quizás valorar o visibilizar una tarea que en general es silenciosa. Yo ya hablo de nuestros infectólogos e infectólogas que hoy tienen su día, su día en el que quizás ponemos un poquito más de atención, pero ese trabajo constante está ahí, inclaudicable realmente. Y siempre acompañándonos para poder encontrar esas respuestas que a veces son complejas y traducirlas de una manera sencilla. Este es un programa en el que constantemente tenemos la posibilidad de charlar con ellos y hoy queremos rendirles este homenaje. Porque así como los médicos y los trabajadores de la salud, los infectólogos, son parte de estos equipos que hoy nos proporcionan enorme información y sobre todo nos ayudan a transitar la pandemia de una mejor manera. Si hablamos de pandemia, si hablamos de vacunación, también tenemos que hablar de una población que muchas veces es quizás puesta en un segundo lugar, invisibilizada. Y es una población absolutamente vulnerable, estoy hablando de las personas con discapacidad. Por eso es que hoy nos vamos a poner en contacto con Lourdes Parías. Lourdes, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Natalia. Hola, Natalia. Buen día. Bien. Bien. Muy bien. Para la gente que no te conoce, le contamos que Lourdes está a cargo de la Dirección Provincial de Acceso a Inclusión en Salud, algo inédito dentro del Ministerio de Salud, que va a abordar justamente la problemática de esta población que necesita respuestas, que necesita atención. Y que como primera medida, Lourdes, podemos decir que se ha tomado una gran decisión de incluir a las personas con discapacidad que viven en la provincia de Buenos Aires en esta prioridad dentro del plan de vacunación. Es así, Natalia. Yo quiero también aclarar un poquito cómo se van tomando estas decisiones. Las decisiones que se toman no son de un carácter improvisado. Hay un comité de expertos, de científicos, que velan y ven la situación sanitaria y tienen en cuenta en general dos factores. Uno que tiene que ver con la tasa de letalidad cuando te toca la enfermedad y otro tiene que ver con la gravedad de esa enfermedad. Por lo tanto, las evidencias científicas empezaron a demostrar que las personas con discapacidad tienen un porcentaje un poco más alto en la tasa de letalidad. Entonces, a partir de ahí, el Ministerio de Salud de Nación establece como dos nuevos criterios de priorización de personas, que son aquellas con síndrome de Down y aquellas que tienen un desarrollo intelectual, una discapacidad en el desarrollo intelectual. Por lo tanto, les cuesta llevar adelante los cuidados necesarios para no contagiarse. A partir de eso, es que el gobernador, junto con Nicolás y Daniel Goyán, decide, y el equipo, por supuesto, incluir toda la categoría de discapacidad sin hacer estas distinciones al interior de la provincia, porque consideraban que, además de, por supuesto, estos dos grupos enormes, toda la población con discapacidad estaba en una situación de vulnerabilidad frente al virus, entonces se establece esta categoría, discapacidad. Muy importante esto que acotás y que tiene que ver justamente con eso, con visibilizar una situación, pero sobre todo tomar una decisión en base a pruebas, a estudios, y por supuesto, que nos brindan esta información. Ahora, ya sabemos que hay personas que tienen su certificado de discapacidad, pero hay otros tantos que, si bien tienen una enfermedad vinculante o que tienen un diagnóstico de discapacidad, no están registrados, no tienen ese certificado de discapacidad que tan difícil a veces es acceder. ¿Qué tiene que hacer esa gente? ¿Está fuera de estos grupos prioritarios? ¿Puede inscribirse de todas maneras, Lourdes? Sí, por supuesto. Te cuento un poquito. En la provincia de Buenos Aires, con certificado único de discapacidad mayores de 18, porque quiero aclarar que la vacuna para personas con discapacidad es para aquellas mayores de 18. En nuestro país todavía no está aprobada la vacuna para menores. Más o menos hay alrededor de 560. Personas con discapacidad y sin discapacidades para mayores de 18 por el momento en nuestro país, así que está bien. Claro, hago esa aclaración porque quizás muchas madres o familias tienen algún niño que quieren esto, pero todavía no está. Más o menos, mayores de 18 hay 560.000 personas, como vos decís, es una población absolutamente invisibilizada, por lo tanto nosotros consideramos que hay otras personas con discapacidad sin este certificado, por lo tanto ellos pueden anotarse en el vacunate como personas con discapacidad y cuando les llega el turno y se acercan a la posta, si no tienen su certificado único de discapacidad, hacen la declaración jurada como cualquier otra patología que uno ha declarado y que ahí está, no tienen que hacer nada, sino que hacer la declaración jurada ahí. Creo que esto también nos va a permitir ir sincerando el número de personas que tenemos que atender desde nuestra dirección. Así que en eso no hay problema. Lo que sí hay que inscribirse, este plan es nominalizado y voluntario, por lo tanto no es que una persona se pueda acercar a una posta de vacunación, tiene que inscribirse en el vacunate. Bueno, se inscriben en el vacunate. Si existe alguna duda, ustedes tienen una vía de contacto para que la gente pueda evacuar, obviamente irán respondiendo dentro de sus posibilidades. ¿Existe un correo electrónico? Sí, es la vacunate dirección de acceso, todo junto en minúscula, arroba gmail.com. Nosotros estamos trabajando mucho con las organizaciones sociales que trabajan con estos colectivos, estamos trabajando con las direcciones de discapacidad de los municipios para que ayuden también a esta población a inscribirse. Ponemos en disponibilidad este mail y de ser necesario, en el diálogo con los equipos de salud del ministerio y con las organizaciones, seguramente hagamos equipos que hagan los llamados y ayuden a inscribirlos. Bueno, ahora yo voy a hacerte las preguntas esenciales y básicas. Yo soy una persona con discapacidad o tengo un familiar. Ingreso a la aplicación o a la web y me inscribo. Una vez que me inscribo, luego siempre se trabaja, como decías vos, con los municipios. Se interactúan con cada jurisdicción. ¿Cuándo se comienza la inscripción y a partir de cuándo se empiezan a entregar turnos? Mira, la inscripción ya empezó el viernes, ya estaba el link, o sea, se desplegaba la posibilidad de poner la discapacidad. A partir de que uno se empiece a inscribir y en la avenida que van ingresando las vacunas, ya eso está en la turnera, así que se van dando los turnos. Puedo pensar que también hay muchas personas ya con patologías de base, que eran también personas con discapacidad que están vacunadas y también hay más o menos 260.000 personas mayores de 50 años con discapacidad en la provincia y ya el hito de mayores de 60 y ahora están 50 a 59 vacunando está altamente cumplido. Entonces hay un montón ya de población vacunada, pero sí, donde se escriben y empiezan a ingresar las vacunas, se va... Automáticamente. Lourdes, hay una población que como decías... Sí, claro, porque hay mucha gente que ya se vacunó porque entró en otros rangos de prioridad, como la edad, por ejemplo. Ahora, ¿qué se anotó como enfermedad de base y ahora quiere agregar su condición de discapacidad? ¿Tiene que inscribirse nuevamente o directamente ingresa y se anota también como discapacitado o discapacitada? O sea, ingresa y tilda además esa opción. No es necesario destiltar otra, sino que es fumatoria de conmovilidades. No hay ningún problema. Y aquella persona que ya recibió su primera dosis no tiene que inscribirse como discapacidad porque ya la segunda le va a tocar. Eso también hay que aclararlo. Si se anotó con una patología de base y ya se vacunó y no le llegó a la segunda dosis, no es que tiene que arreglar la aplicación. Pero donde ingresa de nuevo la aplicación y tilda esa patología. Clarísimo. Bueno, Lourdes Farías, muchísimas gracias por esta nota y sobre todo por tu compromiso y el trabajo que has tomado como propio y como causa. Porque realmente es un impacto que muchas familias sentían este vacío institucional, esta falta de visibilidad y de representatividad. Así que estaremos seguramente en contacto porque priorizamos, sobre todo desde la salud, como un concepto general, este grupo al que respetamos en todo el país. Pero bueno, particularmente en tu caso, todos los que viven en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a vos, Natalia, por este espacio. Un gusto. Un gusto. Bueno, vamos antes de la pausa, les digo, el próximo bloque tenemos dos temas importantísimos que tienen que ver con lo cardiológico, pero también con la actividad física, porque está justo aún. Pero antes, quiero recordarles este consejo, un consejo que no tenés que dejar de tener presente, estés donde estés, vivas donde vivas y siempre atento a priorizar tu condición de salud y la de tu entorno. Mirá. Uno de cada dos casos de COVID-19 se registra en el AMBA. En la actualidad circulan variantes del virus causante de COVID-19 más transmisibles y posiblemente más letales. Para frenar el aumento de casos, debemos reducir al máximo la circulación de personas. Por eso, hasta el 21 de mayo, se tomaron diferentes medidas colectivas, transitorias, intensivas y focalizadas geográficamente de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar. Para centros urbanos con alarma epidemiológica y sanitaria como el AMBA, continúan suspendidas las actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales y religiosas en espacios cerrados, entre otras medidas. El objetivo es detener la velocidad de los contagios y permitir que el sistema de salud pueda atender a quienes lo necesiten. El compromiso es individual y colectivo. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida Bueno, hoy es 17 de mayo y, entre otras cosas, también es el Día de la Hipertensión. Por eso, ¿nosotros qué hacemos? Llamamos a los que saben, como siempre, ya sabes, ya estás acostumbrado. Está con nosotros el doctor Laborato, que está en conexión. Marcelo Laborato, del Hospital Posadas. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Natalia. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Siempre con mucha intriga y con preguntas que vos no vas a poder responder, pero que sobre todo nos van a permitir orientarnos. Por ejemplo, la hipertensión, casi todos sabemos de qué se trata, pero a veces tenemos un concepto erróneo. Me gustaría definir, en principio, ¿cuáles son esas características que tiene la hipertensión y cómo afecta nuestra salud? Bueno, excelente pregunta. Es una enfermedad altamente prevalente, o sea que es muy frecuente en la población general, de una gran incidencia epidemiológica. Aproximadamente 4 de cada 10 personas que andan caminando por la calle son hipertensas. Y lo más destacado que tiene esta enfermedad es que la mayoría de ellos, un 40% aproximadamente, son asintomáticos. Y no conocen, sobre todo no conocen, desconocen la enfermedad, porque la enfermedad en sí es asintomática. Es decir, el 40% desconoce que es hiperverso. Es un porcentaje muy alto, porque además nosotros decimos, cuando hablamos hoy, quizás con la pandemia, mucha gente ha empezado a comprender de qué se trata prevenir, de qué se trata poder tener, digamos, un registro de nuestro físico, de nuestro cuerpo. Y fíjate que 4 de cada 10 es un índice muy alto. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿O a qué tenemos que estar atentos para darnos cuenta, quizás, como es asintomático, de qué es importante, quizás, hacer un control anual, consultar con un médico de alguna especialidad? ¿Qué nos recomendás? Y mira, la única manera de detectar la hipertensión es midiéndose la presión. La medida de la presión arterial en clínica es una de las prácticas más frecuentes. Y hay que instar a que el paciente se automonitoree en domicilio, que vaya a los controles médicos y que tenga un adecuado seguimiento por parte de los profesionales que lo siguen. Pero a partir de, Marcelo, a partir de alguna edad en particular, porque la hipertensión no es solo en las personas adultas. Quizás hay un prejuicio también respecto a esto, que solo en la adultez, cuando sos adulto mayor, tenés problemas de hipertensión. Hay muchos jóvenes que, en base a la alimentación que tenemos, tenemos estos problemas, quizás. Es una enfermedad que aumenta con la edad. El riesgo y la cantidad de hipertensos aumenta con la edad. Pero es una enfermedad que, lamentablemente, la tenemos en la población pediátrica. Hay muchos hipertensos chicos en edad pediátrica que está asociado mucho a la obesidad y al excesivo consumo de sodio, por ejemplo. Y tenemos hipertensos jóvenes también que pueden tener relación con otros tipos de factores. Digamos, pueden ser problemas tiroidios, problemas de tipo suprarrenales, distintas causas que uno debe descartar, problemas renales también. Ahora, hay que descartar muchísimas causas. Pero, ya te digo, el sedentarismo, la dieta rica en sodio, son factores, y la obesidad son factores que aumentan la incidencia de esta enfermedad y están netamente asociados. Y te escucho y digo, sedentarismo, obesidad, quizás estrés, son muchas características que en este año de pandemia, vos lo tenés más claro que nosotros, sabés que han crecido mucho porque hay mucho más tiempo adentro de casa, menos movilidad. ¿Vos notás en las consultas que se ha incrementado quizás la cantidad de personas que empiezan a manifestar hipertensión en este año de pandemia? En este año de pandemia, te puedo decir que hay varias cositas que han pasado. Una, que se han abandonado los controles. Lamentablemente, bueno, por obvias razones, mucha gente no tuvo atención médica porque se priorizaron los controles COVID. Y el tema del aislamiento y el tema de la prevención hizo que la gente salga menos a la calle y tenga menos controles clínicos, digamos. El hecho del hacinamiento pudo haber provocado más sedentarismo, más incremento de peso. Eso está asociado a la hipertensión, eso lo sabemos, y es un factor netamente influyente. Pero sí, en este año de pandemia ha sido, año y pico que llevamos ya casi, ha sido bastante, bastante peculiar en cuanto a las modificaciones que hemos tenido en diferentes aspectos. Sí, así se ha advertido. Marcelo, mira, nosotros nos gusta hablar siempre de definir las cuestiones de diagnóstico, pero también nos interesa contarle a la gente qué se puede hacer para evitarlo. Por eso digo, el sedentarismo es una de las cuestiones que si lo evitamos podemos ayudar a no tener hipertensión. ¿Qué otras cuestiones nos recomendás? Quizás cambiar en nuestros hábitos, en nuestra vida cotidiana, como para poder no tener que manifestar, no llegar a la instancia de ser hipertenso, ¿no? O sea, cuatro de cada diez personas que andan caminando, como te dije anteriormente, son hipertensas. Si no se toman la presión, nunca van a saber que son hipertensos por las características que tiene la enfermedad que no da síntomas, contrariamente a lo que todo el mundo cree. Es una enfermedad que cuando te da los síntomas, ya lamentablemente a veces es tarde. O sea, está muy asociada a la insuficiencia cardíaca, a la enfermedad renal crónica, a la insuficiencia cardíaca, pero la única manera es ir al médico y controlarse la presión. El adulto joven debe concurrir al médico y hacer una consulta y empezar a chequearse la presión y hacerse los chequeos pertinentes. Hablando de chequeos, si vos sos cardiólogo, muchas personas que son quizás asintomáticas o que transitan un diagnóstico de COVID positivo y la pasan más o menos en su casa sin tener que estar internado, luego de que le dan el alta, hay grandes dudas respecto a cómo manejarnos, a qué hacer. Desde la cardiología, muchos indican algunos controles. ¿Vos qué opinás respecto a esto? ¿Y cuáles serían esos controles en caso de que los tengamos que tener en cuenta? Como cardiólogo, lo que te puedo decir es que se han creado controles post-COVID, que son grupos interdisciplinarios, neumonólogos, cardiólogos, clínicos, neurólogos, por todas las secuelas que lamentablemente nos deja el COVID. El COVID se puede dejar secuelas de fibrosis pulmonar, secuelas de miocarditis y fibrosis cardíaca, que son raras, pero existen, sobre todo si la enfermedad por COVID fue moderada o grave. Las más leves tienen menor incidencia, pero a veces se advierten. Lo que estamos tratando es, hoy en día, los clínicos, los cardiólogos, los neumonólogos, una evaluación completa post-COVID. Es decir, un laboratorio, un electrocardiograma, un ecocardiograma eventualmente, una placa de tórax para ver cómo quedaron esos pulmones y eventualmente después el neumonólogo le hará una espirometría, que es un examen funcional respiratorio computarizado. O sea, mínimamente esos son los estudios que hoy se realizan como controles post-COVID y los grupos interdisciplinarios de tratamiento y de trabajo que existen son los que lo realizan. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos también y sobre todo para este cierre, en este día de la hipertensión, esto que decías, reforzar el control aún en tiempos de pandemia, los hospitales como el Posadas y como muchos hospitales públicos y privados están con protocolos que en realidad te preservan y que si podemos controlarnos, no hay que abandonar, no podemos estar dos años sin controlarnos. Así que siempre hay que tener en cuenta consultar con el médico por sobre todas las cosas con estas enfermedades que son silenciosas pero que dañan y que nosotros tenemos que evitar que por supuesto se prolonguen en el tiempo. Marcelo, muchas gracias a vos y a todo el equipo del Hospital Posadas. No, Natalia, que así sea y que tengas un muy buen día. Gracias. Y hablamos de salud, física, emocional, cardiológica, lo escuchábamos a Marcelo Laborato del Hospital Posadas, cardiólogo y decía, evitar el sedentimiento sedentarismo y nosotros acá somos cultores de eso y justamente tenemos a quienes nos ayudan a poder evitarlo y está con nosotros como cada lunes nuestro querido Justo Aon. Justo, ¿cómo te va? Hola, Nati, buenos días. Qué introducción de lujo, impresionante. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Lo escuchábamos al cardiólogo que nos decía que por ejemplo hoy en el día de la hipertensión una de las cosas fundamentales para evitar tener esta enfermedad es evitar el sedentarismo, algo que vos sabes muy bien, nosotros con vos trabajamos mucho que esos pequeños pasos o esas poquitas cosas que podamos hacer nos ayuden a evitarlo. Vos siempre decís tres para ganar, dos para empatar, uno para perder. Y lo aprendí. Así es, Nati, escuché atentamente al doctor y creo que la primer pastilla que hay que tomar para combatir la hipertensión arterial es la media hora, 45 minutos o una hora de ejercicio diario que cada uno puede hacer. Llámese una caminata, trotar, andar en bicicleta, nadar, pasear el perro, limpiar la casa, hacer el jardín, cualquier. la Organización Mundial de la Salud divide ejercicio de actividad física de forma que la actividad física es todo aquello que vos haces limpiando la casa, cortando el pasto, haciendo mandados o trabajos físicos y ejercicios y aquello regulado, planificado, periodizado, construido con una planificación de entrenamiento. Pero que las dos cosas en este caso apuntan a mejorar estos valores de hipertensión arterial. Y a evitar el sedentarismo, esa es nuestra lucha, esa es nuestra meta. Y hoy que nos trajiste, justo, siempre nos preparás todas las semanas algo, pero hoy hay algo que es fabuloso, súper útil. Hablando de, exactamente Nati, hablando de sedentarismo, una de las cosas que más nos afecta por sedentarismo es el dolor de cintura o el dolor en la parte lumbar que muchísimas veces no son hernias de disco, es dolor por sedentarismo, es un, la falta de movimiento es una enfermedad. Entonces, si partimos de esa base, estamos viendo unos ejercicios que estoy haciendo allí que son unas flexo-extensiones de brazos que se creían en la antigüedad que eran para trabajar los pectorales, pero es uno de los ejercicios que mejor trabajan los abdominales en su función. La función de los abdominales es dar rigidez a la columna vertebral. En los últimos años, las investigaciones descubrieron que si vos entrenás la parte anterior del cuerpo, lo que llamamos la zona media anterior, quita el dolor de espalda que tenemos atrás. Cuando otra hora creíamos que eran los ejercicios espinales los que nos quitaban el dolor de espalda. No hay que entrenar atrás, pero hay que entrenar. ¿Ves? Ahí que yo estoy como exagerando una curva hacia arriba. Ahí estoy mostrando cómo el ejercicio por debilidad las caderas se desploman o se encarpan. Eso quiere decir que el psoas ilíaco está ligado al abdominal y es uno de los músculos que ha cortado y debilitados dado que sale de las vértebras lumbares para insertarse en la parte de adelante en el fémur es uno de los músculos que ha cortado produce ese famoso dolor de cintura que mucha gente quiere salir a correr para sacarse el dolor de cintura y saliendo a correr con el dolor de cintura va a quedar con una lumbalgia directamente. Claro, la empeoramos. Ahora, el psoas ilíaco que yo te lo conozco porque lo decís, ¿dónde está? Contémosle a la gente. ¿Dónde se ubica? Está saliendo por detrás de las lumbares como dos ganchos que se insertan en la parte anterior de los músculos arriba en donde está lo que llamamos al costadito de la ingle en la cara anterior del músculo en la parte próxima que es el centro del cuerpo. Y eso cuando estamos mucho tiempo sentados se contractura, digamos. Exacto. Totalmente. Estás todo el día sentada acá en 90 grados y después los movimientos de apertura de caderas fíjate que en los otros videos hay ejercicios donde yo conecto el abdominal con el psoas. Hay una cantidad de ejercicios que sumados ahí por ejemplo le estoy dando con esa pelota más estabilidad a la zona media para que trabaje todavía más el abdominal en la función que es estabilizar la columna vertebral. tengan en cuenta los abdominales no se trabajan solamente para marcarlos estéticamente es la parte que nos permite casi te diría un equilibrio en todo el cuerpo es la parte central de nuestro cuerpo. Totalmente. Se creía que los abdominales dada el estudio anatómico que se hace en las universidades sobre cadáveres con electrodos cuando le aplicas electricidad a un cadáver en los abdominales el cadáver se sienta. Por esa razón hacíamos toda la vida los abdominales en flexión de tronco pero en la vida en la función cuando un pie toca el suelo todo cambia un tenista cuando saca un voleibolista cuando remata alguien que levanta aupa a un niño no utiliza el abdominal en flexión del tronco quiere decir que la función del músculo es diferente a la anatomía académica que es la que nosotros aprendimos en la universidad desde los médicos y desde los kinesiólogos muy claro justo este ejercicio también tiene que ver con el anterior estamos acá y no está nada difícil expliquémoslo que es muy interesante son simples son ejercicios fáciles yo los abdominales como te decía recién los hago igual para fortalecer el músculo pero para darle la función al músculo hago las flexiones y hago las estocadas para elongar el psoas para que pueda tener después una mejor marcha un mejor rendimiento un mejor deporte un menor dolor de cintura ¿ves? este ejercicio que lo estoy haciendo ahí cortito si vos observás la pierna que queda detrás está en línea la rodilla con la cadera eso quiere decir que el psoas está corto ¿ves? ahí lo arreglé si el psoas está saludable que la cintura no va a doler es porque la estocada tiene la rodilla detrás de la cadera cuando psoas corta la rodilla con la cadera en la misma línea hay un psoas acortado y eso lo tiene el 90% de la población y la única manera de hacer que eso esté bien es ejercitándose quiero recordarles las redes de Justo es arroba justo a on lo pueden seguir en YouTube en Facebook en Instagram arroba justo a on ahora seguro aparece acá en el Zócalo lo pueden seguir a él hay ejercicios fabulosos como el que compartimos recién y otros pero sobre todo esto ponernos en acción justo a on.com es la web y vos justo siempre cada semana nos aportás estos ejercicios fáciles sencillos aplicables y sobre todo saludables querido muchas gracias si Nati damos gracias a Sol Pivita y a Leo que fueron los que trajeron la idea que fue genial tocar este tema gracias fantástico gracias nos vemos la próxima semana justo y con justo nos despedimos de este programa mañana a las 9 nos volvemos a encontrar le mandamos un beso a Sol le mandamos a las 2 Sol a Leo a Cristian a este equipo y por supuesto la bienvenida a Walter a Guida y a todos los que están hoy acompañándonos en este programa de Almiro también por supuesto mañana a las 9 nos volvemos a encontrar aquí en Quédate en Casa Salud para hablar de salud con información precisa y confiable y recordándoles que lo individual suma pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma chau ¡Gracias!